Los puntos de vista y las opiniones expresadas en este programa son de los participantes y no reflejan necesariamente las opiniones de BronxNet o sus colaboradores. Hola, les saluda José Guerra López, director administrativo del Instituto de Estudios Mexicanos Jaime Lucero de CUNY. Bienvenidos a una edición más del proyecto de Historia Oral. En esta ocasión nos acompaña la hermana Julia Suárez, directora del Centro Comunitario Hands de la Parroquia de San Jerónimo en el sur del Bronx. Ella nos hablará acerca de la labor social que realizan para apoyar a la comunidad migrante en temas tales como salud, educación, entre otros. Hermana Julia, bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien. Gracias a Dios. Y me da gusto estar aquí. Gracias por acompañarnos. Pues, primero que todo, te quiero agradecer a veras acompañarnos aquí un día más en esta edición. Te quería preguntar si nos puedes platicar un poco a grandes rasgos de lo que es hands, a qué se dedican, dónde está, cuándo empezó. Platicanos un poco. Ok, hands significa, bueno, es un acrónimo en inglés que significa manos, pero cada letra tiene un significado en español. Por ejemplo, la palabra H significa hospitalidad. La palabra A es ayuda. La letra N significa necesitado. La D, desarrollo. La S, superación. Entonces, todo junto es hospitalidad y ayuda al necesitado para su desarrollo y superación. Nosotros estamos localizados en el sur del Bronx. Nuestra dirección es 330 East, 138 Street. Bronx, Nueva York, 10454. Estamos localizados en el basement, en el sótano de la iglesia de San Jerónimo. Y este centro se inició oficialmente en el 2008, pero su construcción inició desde el año 2000, cuando, gracias a la iniciativa del párroco, que en ese tiempo vivía, porque ya falleció el padre John Grange, que fue una persona que creció, que nació, creció en ese barrio del sur del Bronx. Y también fue una persona que sintió el llamado de Dios a entregarse y toda su formación la hizo en el sur del Bronx. Y curiosamente, él fue nombrado sacerdote de San Jerónimo y conoce perfectamente, conoce perfectamente a la comunidad de allí. Y él siempre me decía, Julia, dice, observa bien esta comunidad. Dice, esta comunidad usualmente, dice, tiene mucho que ofrecer. Han pasado aquí irlandeses, han pasado aquí muchos alemanes, pero ahora le toca a la comunidad, a los mexicanos. Dice, entonces, es una comunidad que necesita fortalecerse, necesitamos apoyarla. Y dice, y bueno, este espacio de Hans va a ser un espacio para ellos, desde donde principalmente se les va a brindar la ayuda, para que ellos se sientan como en casa. Entonces, me gustaron esas palabras que el sacerdote me decía. Y ahí lo consideramos como el fundador de este lugar. El padre John Grange, americano completamente, pero con un corazón mexicano muy grande. Ah, qué bien. Oye, ¿y cuál es el objetivo en sí de Hans aquí en el sur del Bronx? Pues el centro, su mismo nombre lo lleva. Es un lugar donde está creado para la ayuda, para el necesitado. No necesariamente tiene que ser una persona mexicana que necesite ayuda y llega ahí y se le va a atender. O sea, simplemente cualquier persona, el objetivo de este lugar es que cualquier persona que llegue ahí buscando ayuda, nosotros tratamos de ayudarle en lo que nosotros podamos. Tenemos varias líneas de ayuda, todo lo que tiene que ver con la educación, lo que tiene que ver con la migración. Son los programas que ofrecen. Sí, sí, son los programas que tenemos y prácticamente esas son las ramas en las que tratamos de ayudar a la comunidad. Ah, muy bien. Antes de entrar de lleno a la cuestión de los programas que tienen ustedes, me gustaría que nos platicaras un poco de cómo inició tu vida religiosa, de dónde nació este llamado, la curiosidad. Bueno, mi nombre es Julia Suárez y yo nací en la ciudad de Puebla. Pertenezco a una familia de poblanos totalmente, soy la menor de nueve hermanos. Y pues mis padres fueron profundamente hombres religiosos y ellos siempre me inculcaron los valores de la educación religiosa. De ahí fue que empecé a crecer este llamado a la vida religiosa. Cuando conocí sobre todo a unas hermanas que llegaron a mi parroquia y veía yo cómo trabajaban con los niños, cómo trabajaban con los jóvenes y me empezó a llamar la atención ahí porque yo nunca había visto a una religiosa. Y entonces yo decía, wow, existen las religiosas, nunca las había visto en vivo, nada más había visto en las películas y entonces yo pensaba que eso era la vida religiosa. Entonces hasta que conocí a una de ellas fue que empecé a entrar en contacto más y le pregunté. Le pregunté todo lo que tenía que saber de la vida religiosa. ¿Qué hacen? ¿Por qué se visten así? ¿Por qué usan esto en la cabeza? ¿Por qué usan este anillo? ¿Por qué no se casan? Todo ese tipo de preguntas que uno hace, se las hice a la hermana y ella pues me respondió. Y fue ahí que empezó a nacer un poco la inquietud de la vida religiosa. Sin embargo yo quería seguir estudiando, pero después el llamado de Dios fue mucho más grande. Entonces yo entré a la congregación a los 18 años. ¿Cuál es el nombre de la congregación? Mi congregación se llama Instituto de Religiosos Jerónimas de Puebla. Está localizada en el centro de la ciudad y es una congregación antigua, muy antigua, que fue fundada en el 1600. Es una congregación de las pocas que quedan ya, digamos, con mucho origen histórico dentro de la ciudad de Puebla. Bueno, toda nuestra formación como religiosas fue hecha en la ciudad de Puebla. Después de ahí la superiora me pidió que hiciera yo un tiempo de mi formación en la ciudad de Durango. Después estuve ahí un tiempo ayudando en las oficinas que teníamos a cargo, o que tenemos a cargo todavía en esas diócesis. Después me regresaron a la ciudad de Puebla y me han ido cambiando. Entonces he estado en la ciudad de Ensenada, después estuve en Italia y he regresado a México. Y actualmente pues mi última misión es esta. Pero cada uno de estos apostolados o de estos cambios que me han pedido hacer o de los apostolados que me han pedido hacer, pues siempre ha tenido una experiencia, una enseñanza, siempre un crecimiento personal también. Y la misión, me comentabas también antes, detrás de las cámaras, la misión es más que nada catequesis o educación. En Tijuana, ¿a qué te estabas dedicando? Bueno, Ensenada, precisamente, ¿no? Sí, ya estuve en Ensenada. Estuve como directora del programa de catequesis. Teníamos en ese tiempo alrededor de 500 niños que estaban a nuestro cargo. Era la parroquia junto con otras tres capillas que teníamos a cargo. Teníamos coordinando a más de 50 religiosas, digo, a más de 50 catequistas, perdón. Sí. Y todas ellas hacíamos un equipo, pues bastante fuerte de catequesis. Pudimos darle forma, pudimos darle un enfoque más fresco a la catequesis para que los niños pudieran sentirse un poco más atraídos a la religión, puesto que no es algo aburrido, sino que queríamos presentarles lo que es la frescura de la religión. Ah, qué bien. Y de ahí también tienes contacto con inmigrantes, ¿correcto? Sí. En la ciudad de Ensenada fue que yo conocía a unas religiosas que venían de Italia. Ellas tenían un albergue de inmigrantes. Entonces, nuestro paso era obligado por ahí cuando hacíamos nuestras ocupaciones de la vida diaria, era pasar por ahí. Y a mí siempre me llamaba la atención a las personas que estaban ahí afuera pidiendo ayuda, que querían comer, que querían ropa, que querían una oportunidad de trabajo. Entonces, a mí me empecé a cuestionar toda esta realidad. Y fue que un poco empecé a entablar más relación con las hermanas. Les empecé a preguntar, ¿quiénes son estas personas? ¿Por qué están acá? ¿Ustedes qué tipo de ayuda les ofrecen? ¿Cómo es que ustedes están tratando de hacer este tipo de ayuda? Y ya fue que ellas un poco me empezaron a envolver en esta situación o en esta realidad migratoria, que fue mi primer contacto con la situación migratoria. Ahora, como también teníamos cercanía a Tijuana, entonces también viajábamos constantemente a Tijuana, y ahí veía también la situación de la gente en la frontera. En el cruce fronterizo. Sí, en el cruce fronterizo. Y tú podías ver la realidad, la crudeza de la realidad de estas personas, que verdaderamente sufrían y sufren, porque quieren algo mejor para ellos y no lo podían alcanzar tan fácilmente. Qué bien. Pues, gracias por compartirnos esto. Vamos a ir a una pausa comercial, y al regresar seguiremos conociendo más acerca de los servicios que ofrece Hands para la comunidad en la Parroquia San Jerónimo, ubicada en Mudhaven. ¡Gracias! 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 Ya estamos de regreso con la hermana Julia Suárez del Centro Comunitario Hands. Hermana, platíquenos un poco de cómo inició su etapa aquí en Nueva York. ¿A dónde llegaron? ¿En dónde estaban? Bueno, como Instituto de Religiosas Jerónimas de Puebla, tenemos presencia en el estado de Nueva York desde el 2000. Una servidora llegó aquí en Nueva York en el 2008, cuando mis superiores me pidieron venir a hacer el apostolado de ayuda a los migrantes en el 2008. Oficialmente empecé a trabajar el 1 de noviembre de ese mismo año. Venía yo de la ciudad de Italia, venía yo de otro apostolado, y me inserté a esta comunidad. Para mí fue difícil ensalarme al inicio porque fue un choque cultural totalmente diferente. Era adaptarme a otra cultura, a una lengua, a las personas, ¿verdad? A la realidad de la comunidad. Te puedo decir que el centro comunitario, cuando yo llegué, ya estaba construido. Puedo saber un poco de la situación y de la realidad de ese centro gracias a las fotografías que nosotros tenemos en nuestro pequeño archivo y de cómo las mismas personas que ayudaron en ese tiempo a la construcción se acercan donde a mí y me platican. Yo fui una de las personas que ayudó en ese basement a limpiarlo, porque hay que decir que el basement estaba totalmente abandonado. ¿Estaban dentro del sótano de la iglesia? Sí, estaba dentro del sótano de la iglesia. Estaba totalmente abandonado. Decía el padre Grinch que en paz descanse. Era un lugar donde vivían los ratones, las cucarachas y demás animales. Ahí es donde vivían. Pero gracias ahora sí que a la iniciativa de este padre y de la hermana que también en ese tiempo estaba, pudieron hacer la limpieza de ese lugar con la ayuda de muchas personas. También de ahí viene el nombre Hans, ¿verdad? Porque hubo muchas manos que ayudaron ahí. Y fue por ellos que se levantó. Y fue por ellos que, y es por ellos que nosotros seguimos en esta lucha, en este compromiso que tenemos con la comunidad. ¿Y entonces la comunidad se unió para acondicionar ese espacio que tenían ahí también? ¿O fueron nada más las hermanas y el párroco? No, bueno, nosotros vivimos solamente como decanal, pero definitivamente fueron la respuesta de toda la comunidad que se organizó. Y gracias al apoyo de todos ellos fue que se pudo levantar ese lugar. Hay muchísimos nombres. Aquí no quisiera decir ninguno, pero fueron muchísimas personas las que ayudaron. Sí. Platícanos un poquito sobre cada programa que tienen dentro de Hans. Sé que comentaste el de migración, el que tienen también de educación, y tienen otro, ¿cierto? Que es el de salud. Sí. ¿Me puedes platicar un poquito el de migración? ¿Qué es lo que, qué servicios proporcionan ustedes ahí? Ok. Nosotros empezamos a organizar estos programas de acuerdo a la ayuda que las personas llegaban al centro y pedían, ¿verdad? Por ejemplo, en cuestión de inmigración, tenemos a un coordinador que se llama Johan García. Johan García es un joven mexicano también. Él fue parte de la familia de CUNY y también fue un chico que recibió ayuda y becas por parte de su instituto. Ahora este chico ya está graduando y gracias a todo su empuje, a todo su empeño, a la responsabilidad que él está poniendo, hemos podido darle un poco más de forma a este programa. Entonces, consiste en varias cosas, pero principalmente en tratar de tener bien informada a la comunidad con respecto a las leyes migratorias que hay. También si ellos tienen duda con respecto a su pasaporte mexicano o si tienen algún otro tipo de pregunta más como específica, pues nos damos a la tarea un poco de investigar y tratar de darles ayuda y de resolverles el problema que ellos tienen. Ahora, también dentro de los programas de inmigración, contamos con la ayuda del programa de CUNY Citizenship Now, que ellos son los que nos están ofreciendo una abogada que está participando con nosotros una vez a la semana. Podemos ayudarles a hacer las citas y así las personas se pueden sentir confortables, pueden hacer sus preguntas y tranquilamente pueden resolver sus dudas. ¿Y aproximadamente cuántas personas se han beneficiado de todos esos programas? Específico a lo mejor el de migración, pero también el de educación, con plazas comunitarias y el de salud. ¿Tienen una cifra estimada? No tengo una cifra estimada, sí, pero son muchísimos, porque ya estamos haciendo todos nuestros servicios desde el 2008 y yo le calculo que alrededor de unas 5,000 personas, quizás un poco más, se hayan ya beneficiado de nuestros programas en general. Y generalmente es la comunidad del Bronx la que ustedes atienden, o también va a venir gente de otras partes de la ciudad. Bueno, gente del sur del Bronx, principalmente porque estamos localizados en el sur del Bronx, pero ha venido gente de Queens de Brooklyn, de otros lados también han venido. ¿Y sabe si hay alguna cifra o algunas personas que ya se hicieron ciudadanos, tuvieron su ciudadanía ahora, después con los servicios que tuvieron ustedes? ¿Los han apoyado con Citizenship Now? Yo sé que CUNY Citizenship Now los ayuda a mandar la solicitud. ¿No sabe si hay algún número de personas que ya se hicieron ciudadanos todavía? Tenemos las personas que han hecho ya las solicitudes, han sido alrededor como de unas 30, pero definitivamente desde que nosotros empezamos con el programa, ha habido muchas personas que lo han hecho. Pero hay estudiantes que toman la clase con nosotros de ciudadanía en el centro y son alrededor de 50 personas que sabemos que han estudiado con nosotros y han pasado su examen y ahora ya son ciudadanos. Ah, qué bien. Y la cuestión de plazas comunitarias, platíquenos rapidito un poco sobre eso, cómo funcionan las plazas comunitarias. ¿Y qué son las plazas comunitarias? La plaza comunitaria está insertada dentro del programa de educación, que el programa de educación que está en Hans es totalmente amplio también. No solamente abarca la plaza comunitaria, sino abarca también los programas de inglés, los programas de computación, los programas de matemáticas, sobre todo los ayudamos para los que van a hacer su examen de TASC. Y, bueno, tenemos un coordinador que me está apoyando ahora en el programa de plaza comunitaria. Básicamente, este programa apoya a las personas que no saben leer y escribir y también tratamos de ayudar a que las personas alcancen hasta su noveno grado, adultos que alcancen su noveno grado. Les damos su certificado gracias a la colaboración y ayuda que tenemos con el Consulado de México, que es como nuestro puente para que las personas desde México puedan obtener sus certificados. El programa de plaza comunitaria ciertamente está dividido como en tres etapas, lo que es la alfabetización, abarca lo que es hasta un tercer grado aproximadamente. Después de esto, podemos ayudar a las personas a que completen su sexto grado. Después de esto empieza lo que es la secundaria. Entonces, abarca lo que es un grado 7, 8, 9. Y ya las personas ahí pueden hacer su, continuar sus estudios. Y esto les sirve como base para que después ellos puedan acceder a un GD y puedan conseguir con esto ingresar a la universidad. Y cualquier persona puede atender, puede asistir. Cualquier persona, sí. No importa de qué país. No importa la nacionalidad. No importa la nacionalidad. Cualquier persona está bienvenida, es bienvenida a nuestros programas. Muchas gracias. Pues vamos a un breve corte y cuando regresemos hablaremos de otros servicios que presta HANS para la comunidad inmigrante. No se vayan, que volvemos. tentang tomas. No salah. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y Gracias. 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 Y Y Gracias. 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 Y Gracias.